Desde Mestalla, desde el Coliseo Valencianista, venga Valencia, a Pereycha, a Guañarra, a ver la victoria. 29 de febrero de 2020, una fecha única, que aún seguimos recordando, nuestro último partido con vosotros en las gradas. El mayor tiempo sin afición en nuestro estadio. Un periodo alejado de vosotros, de vuestros ánimos, de vuestras ganas de llevarnos adelante. Unidos como siempre lo hemos hecho. Siendo uno en el campo y ayudando a que visten nuestros colores. Pero, sigamos adelante, cuidando de los nuestros con responsabilidad, teniendo paciencia, con un único objetivo. Volver. Chuns Anem Amun. La iglesia de los chalpegh recomiendo... Siendo una Mayencia